Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, anunció una rebaja del 15% en el precio del suelo industrial en Castilla y León durante la clausura de los decimoterceros premios Castilla y León Económica en la Feria de Valladolid, a la que asistieron cerca de 700 personas y entre los que se encontraban el presidente de las Cortes de Castilla y León y los consejeros de Economía, Empleo y Agricultura. En el evento, Fernández Mañueco recordó que los empresarios son los mayores creadores de empleo y que con su actividad innovadora favorecen el progreso de la economía castellana y leonesa. El presidente de la Junta aprovechó el acto para destacar que el Gobierno regional tiene el proyecto de aplicar una fiscalidad inteligente y moderada y apuntó que su Ejecutivo apuesta por un autonomismo útil y leal que busca mejorar los servicios públicos, facilitar la actividad económica y crear oportunidades de negocio. Los empresarios tenéis mucho que decir y mucho que aportar para avanzar con estabilidad en estos tiempos que corren. Porque los empresarios, nadie lo duda ya, que sois los mayores creadores de empleo, que es precisamente la primera preocupación social y también nuestro mayor empeño como Gobierno autonómico. Porque con vuestra actividad innovadora favorecéis la modernización y el progreso de nuestra economía, así como el avance tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Porque habéis sabido hacer de la responsabilidad social empresarial un rasgo integrador. Y porque junto con los trabajadores ayudáis con vuestra actividad a mantener y a fortalecer la sociedad del bienestar que entre todos hemos construido. En la entrega de los galardones que cuentan con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Aenor, Iberaval, Acuona, Ventelera Automotive, Supermercados Gadis y Guyon, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico y Premio de Honor en esta edición, puso de relieve en su discurso que viene en tiempos difíciles, pero también de compromiso y responsabilidad para los líderes políticos y para los empresarios. Tenemos una fábrica en Miranda de Ebro y en dos años vamos a tener tres. Hemos invertido en dos nuevas fábricas, tenemos ya tres en Miranda de Ebro y estamos muy contentos de nuestras inversiones en Castilla y León. El resto de los ganadores de los decimoterceros premios Castilla y León Económica son Acuona, en Mejor Acción Social, Interob, en Mejor Estrategia de Mercados Exteriores, Aciturria Aeronáutica, en Mejor Operación Empresarial, Lactiver, en Producto Más Innovador, Empresa Familiar de Castilla y León, en Mejor Estrategia de Comunicación, Castilla Termal Hoteles, en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Mi Tienda de Arte y Manualidades, en Mejor Empresa Joven. En el acto también intervinieron Mar Benamú, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, quien subrayó que el banco está comprometido con aquellos territorios donde ejerce su actividad, y Eduardo Ordóñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, quien apuntó que las administraciones públicas tienen la obligación de aprovechar todo el potencial de la España vaciada y apoyar a los empresarios. En la inauguración de los decimoterceros premios Castilla y León Económica, Alberto Cajigas, director de la revista, resaltó que frente a las fake news, los medios de comunicación que trabajan con rigor tienen una gran oportunidad para abordar su crecimiento. En el evento también estuvieron presentes los presidentes de las Asociaciones de Empresas Familiares de Castilla y León y Madrid, los presidentes de las Patronales de Castilla y León y Madrid y el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, entre otros representantes de asociaciones empresariales. Gracias. 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 Gracias.